Al igual que en el séptimo aniversario, para el octavo, mucha gente se pregunta ¿Cuántas piedras van a dar en el aniversario? ¿Cuántas nos dan el primer día de login? ¿Cuántas consigo en la parte 1? ¿Cuántas voy a tener parte de los banners? ¿Cuántas voy a conseguir para las millones de descargas? Y todas esas preguntas generalmente llegan siempre a lo mismo, van a dar más de mil piedras. En este vídeo les voy a decir exactamente cuántas piedras van a recibir cada día, cada parte de la celebración. En este vídeo vamos a ver primero cuántas piedras conseguimos hasta ahora con la cuenta regresiva, cuántas piedras deberían conseguir en la parte 1, cuántas piedras nos pueden dar el primer día de login, y cuántas piedras conseguimos en la parte 2 y 3 de la celebración, y el gran total de cuántas piedras tenemos en todo este octavo aniversario. ¡Vamos al lío! Ok, primero que nada la cuenta regresiva. La cuenta regresiva compone de varias cosas. La campaña de comeback, la cual en total cuando se cumpla nos van a dar un total de 10 de heces, y la cuenta regresiva de login, que en total también son 10 de heces más. Ahora, en total estos serían 20 dragones stones, pero si contamos las monedas del octavo aniversario, las famosas monedas de pan, porque aparecía pan básicamente en la foto de la campaña, son 60 piedras más, para un gran total de 80 dragones stones, si contamos las 60 de heces que venimos canjeando desde comienzo de junio. Ahora, este vídeo obviamente está seccionado por partes, vamos a ver en la parte 1 cuántos nos dan por literalmente no hacer nada. Como dije el año pasado, cuántas piedras nos dan por respirar. El primer login ya está confirmado por Cotto, nos van a dar 77 dragones stones. Además, en cada login diario nos dan 3 piedras, por lo tanto el primer día de login empezamos con 80 piedras de mínima. Obviamente si hay alguna sorpresa más, hay una producer letter extra que nos dé 30 piedras o lo que sea, todo esto va a sumar, pero los números que les muestro en este vídeo son los números que vamos a tener de mínima. Puede que incluso tengamos más piedras y yo creo que alguna sorpresa quizás haya, sobre todo en la segunda parte. Ahora, por el login diario, en la parte 1 total vamos a tener un total de 33 dragones stones, porque nos dan 3 piedras por día y la parte 1 dura 11 días. Hacemos las misiones diarias, básicamente en total la parte 1 nos da 13 dragones stones, estas son las misiones que vamos a tener a hacer distintas cosas, hacer Dokkan Events, hacer Awakening, etc. Y por la campaña de Twitter o Alra Line nos van a dar 3 dragones stones la primera vez que toquemos el megáfono, el cual nos hace mandar un tweet o un mensaje de line y nos dan tickets y nos dan 3 piedras. En total en esta parte 1, por hacer prácticamente nada, porque las misiones diarias son muy fáciles, tenemos 126 piedras de mínima. Lo que ven abajo en la pantalla lo voy a reiterar, a veces en las siguientes partes, no lo vamos a contar para esta parte 1 ni tampoco para la parte 2, es la campaña de la Genki Dama. La campaña de la Genki Dama es una campaña en la que la gente, a medida que va jugando las misiones del octavo aniversario, va a ir sumando energía para la Genki Dama de Goku y a medida que sube esa barra, básicamente nos van regalando piedras, llaves para suit links y tickets rainbow. Yo estipulo que durante la parte 1 la campaña de la Genki Dama nos va a haber juntado un total entre 5 y 10 dragones stones. No las voy a contar para la parte 1, pero es muy posible que nos las vayan regalando en la parte 1, así que probablemente tengamos 10 piedras al finalizar esta parte. Ahora, vamos al farmeo, porque en la parte 1 hay un montón de cosas para jugar. Si jugamos los dos Dokkan Event nuevos de las dos LDRs del octavo aniversario, tenemos 4 piedras. Si jugamos todos los eventos de historia nuevos, solamente con las cosas que están en la parte 1 y completamos las misiones, son 26 dragones ton más. Si hacemos el evento especial de Aprende con Goku, son un total de 32 piedras. Es un evento súper, súper fácil y son 32 piedras por chasquear los dedos prácticamente. Es casi regaladas. El evento de los Jaws Dragons, que es el nuevo evento difícil, nos va a dar 3 stages y en total vamos a juntar 23 piedras. El evento de la Genki Dama es un evento de Nukeo, es un poco difícil también y nos da 32 piedras y completamos todas las misiones. Y también tenemos los Cezas de Super Bellito y Super USTR Transformable, que si hacemos todo con misiones incluidas, nos da un total de 68 piedras. Por último, tenemos el Virtual Dokkan especial del octavo aniversario. Si lo hacen completo y lo ganan 3 veces, tiene un total de 45 piedras. En esta parte voy a contar el Top Grossing, considerando que vamos a hacer Top Grossing por la Dual Dokkan Fest. Hacer Top Grossing en una tienda nos da 30 piedras y de hacerlo en las dos nos da 100 más. Históricamente Dokkan siempre hace Top Grossing, pero en el caso de que no lo hagan, estas piedras suelen regalarnoslas de igual manera. Así que yo las contaría y tendríamos 130 piedras más para el total. De que la parte 1, esas 360 piedras por pasarnos misiones y demás, más las 126 que tenemos por literalmente respirar y hacer los logins, nos van a dar un gran total de 486 piedras en la parte 1, sin contar la campaña de la Genki Dama y sin contar cualquier otra cosa que Koto nos quiera traer. Ahora vamos a la parte 2. La parte 2 por lo indiario en total nos va a dar otras 33 piedras, sigue con el mismo número. Las misiones de guerra en total nos van a dar alrededor de 20 Dragonstones, la campaña de Twitter barra Line otra vez 3 piedras y las misiones del fin de semana nos deberían dar 6 DS a un total de 62 piedras por también de vuelta no hacer prácticamente nada. En esta instancia la campaña de Genki Dama debería estar aproximadamente entre 25 y 35 piedras. En la parte 2 obviamente tenemos cosas para farmear y cosas para jugar. Los eventos de historia que ya tenemos de la parte 1 van a tener stages nuevos y en total tenemos 33 piedras extra. También tenemos un evento de Kaiosama, sumamos una piedrita. El evento de los Yau Drago nos trae 3 stages nuevos, 23 Dragonstones más. Tenemos un Infinite Dragon Ball History de los peleadores de la saga de Majin Buu, 28 piedras más. Tenemos los Esas de Goku Blockado Ken y el Goku Hengiama Absorbida LR, son 67 piedras. También tenemos el evento de los Opening de Dragon Ball que nos da 18 piedras y además tenemos el Burst Mode del Dragon Ball Opening Medley que es lo mismo y nos da 9 piedras más. Si hacemos Top Grossing con las LRs Carnival son 30 piedras, creo que si no hacemos Top Grossing igual nos las van a regalar. Y tendríamos un total de 209 piedras que sumadas a las 62 de no hacer nada, tenemos 271 piedras en total para la parte 2 solamente. Y empezamos con la parte 3 y final, el Login Diario otra vez, 3 piedras por Login, 33 piedras en total. Las misiones diarias en total nos van a dar 20 piedras en esta parte 3 también, la campaña de Twitter barra Line son 3 piedras más, las misiones de fin de semana son 6 piedras más. Y también el último día del octavo aniversario tenemos un regalo de fin aniversario que son 30 Dragonstone extra. En total por no hacer nada, en la parte 3 nos van a dar 92 Dragonstones y en total vamos a sumarle ahora sí la campaña de la Genki Dama que son un total de 50 piedras para un total de 142 piedras en la parte 3. Pero esto no termina acá porque la parte 3 también tiene eventos para jugar y cosas para hacer. Tenemos los CESA de las unidades Free to Play, el Mr. Satan y el Bavi de LR con Standby. Son 6 piedras por el Extreme Z área, el evento de los Shadow Grounds termina pero también nos agrega misión y por lo tanto tenemos 11 piedras para sacar. El evento de la Genki Dama reaparece con misiones y tenemos 14 piedras para juntar ahí. Tenemos los CESA de Gogeta y Vegito Blues del quinto aniversario, 66 piedras en total, 33 y 33. Tenemos el Burst Mode de Gogeta y el Burst Mode de Vegito, en total 18 piedras. Y tenemos el Chain Battle que si cumplen todas las misiones son 21 piedras. En total la parte 3 nos da 136 piedras por las misiones y por jugar, más las 142 que nos dieron por no hacer nada, 278 piedras solamente la parte 3. Y acá es donde llegamos al final, en total sumamos la cuenta regresiva a la parte 1, 2 y 3 y tenemos el gran total de 1115 Dragonstones. Estas son todas las piedras que podrían conseguir hipotéticamente en el octavo aniversario si completan absolutamente todo. Recuerden que estas piedras son de mínima y digo de mínima porque en el octavo aniversario en la global no tendríamos World Tournament. El World Tournament en la japonesa dio 50 piedras más, las cuales técnicamente nosotros tuvimos este fin de semana que pasó. Pero creo que por celebración del aniversario quizás en la global tengamos alguna de esas sorpresas y repentino o nos pongan algún evento o otra cosa. O mismo Koto simplemente nos regale piedras por ser la global. Así que estén atentos y recuerden que estas piedras son solamente el comienzo porque además de las piedras tenemos Ticket Rainbow, tenemos Ticket Token Event y tenemos muchas sorpresas más. Bien y eso va a ser todo por el video de hoy. Me dejan los comentarios sus opiniones. Espero que les haya gustado el siguiente video seguramente estemos repasando qué cosas podemos canjear o cómo funcionan los tickets. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal y nos vemos la próxima con más de una bolsita Token Battle. ¡Giané!